Ay, no sé si seguir buscando ya casas por internet porque es que no sé qué pasa que últimamente ya la gente no le da like a estos vídeos con lo cual supongo que ya no quieren ver más casas épicas en Minecraft tío, estoy un poco triste porque no sé, aquí enseñamos casas muy épicas y yo me quiero mudar pero al final nunca conseguimos nada, a ver, voy, voy, un momento, voy, así que bueno, estaría muy contento si todo el mundo reventara el botón de like en este vídeo, sí, quién es, eh, hola, eh, qué te está pasando, eh, qué, eh, qué haces ahí, hola, cómo estás, con tu permiso, hola, pero, oye, qué, 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 qué haces ahí, hola, cómo estás, con tu permiso, hola, pero, oye, qué, 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 qué Pero que me acabas de romper la tele y un cuadro que había ahí, pero, mira, y también el lopelo y un lopelo y... Pero qué haces, qué haces, estate quieto, estate quieto, estate quieto, pero... Oye, escucha, no, no, cállate tú, que me voy a enseñarte algo ¿Cómo que, qué, qué, qué? No, ya vienes a enseñarme otra casa de esas, ¿no? Eh, 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 ¿te gustaría comprar un poco de casa secreta? ¿Cómo que, cómo que casa secreta? ¿Qué dices de casa secreta? Mira, 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 hasta un momento, mira, lo primero que quiero decir es lo siguiente, mira, te he estado escuchando, dices que no apoyan los vídeos, ¿no? No, no, ya la gente no le da like a estos vídeos, ya, ne, tío Sí, mira, si llegamos a los 20.000 likes, ¿eh? 20.000 likes ¿20.000 likes? ¿Pero dónde vas, tío? ¿Eso son demasiados likes? Ah, de una casa dentro tuyo ¿Cómo? ¿Una casa? Una casa dentro de mí, o sea, dentro de Masi ¿Una casa dentro mía? Pues sí, la entrada será dojete Vale, o sea, si llegamos al reto de 20.000 likes, harás una casa dentro mía y la subiremos al canal Sí, 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 sí Vale, vale, pues chicos, reventad el botón de like por si llegamos al reto de 20.000 likes, haremos una casa dentro mía Sí, eso, eh, eso Vale, pues eso, vale ¿Y qué pasa? ¿Qué has venido hoy aquí? A decirme eso Espera, vengo, acércate, acércate, acércate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gustaría entrar en mí? ¿Cómo que? Eh... No, 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 creo que me estás malinterpretando, ¿vale? Oye, Nev, que tengo cosas que hacer, ¿vale? No, no, espera, espera, espera Escucha, te prometo que lo que te encontrarás dentro mío te va a gustar Eh... No, yo solo estoy buscando una casa Que quiero mudarme de aquí, ya Y lo sabes ¿Qué tengo que ofrecer, tonto? ¿Te pasa algo en la cara o qué? No, me estás diciendo que quieres que... Bueno, da igual A ver, oye, que me dejes arreglar esto Esto no puede quedar así, eh O sea, en mi tele, en mi cuadro Y mi... Ah, bueno, es verdad Si te dedicas a hacer caso también tienes que saber arreglarlas, ¿no, compañero? Vamos a ver, claro que se arreglas Y tengo de todo Ah, oh, chaval, así me gusta Ahí está, con mi canal y todo Vale, 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 muchas gracias Vale, oye, que se te... Eh... Había... No, aquí no había un armario Bueno, da igual Bueno, oye, compañero, es verdad Faltaba algo ahí fuera, tío Tienes que arreglarlo Eh... ¿Qué? Ahí, ahí, eso, eso, sí, sí, venga Adiós a vos Pero sí, hasta pero sí Bueno, he perdido un perchero, creo Pero he ganado un armario Oye, a ver Las cosas como son Sirven más un armario que un perchero Porque caben muchas más cosas Así que, bueno Oye, tú aquí, en la pecera Tú, en la pecera ¿Cómo que en la pecera? ¡Ya me hagas, coño! ¿Pero qué haces ahí? Ven, salve un momento Que te quiero enseñar la casa dentro mío Eh... A ver, a ver, a ver Voy para allá, voy para allá Pero arregla eso, anda A ver ¿Cómo que una casa dentro de él? O sea, él es una persona Él no es una casa ¿Cómo va a haber una casa dentro de él? No me lo explique ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Mera, mira, 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 mira! Te vas a hacer una cosa, ¿eh? ¿Cómo ha subido? ¿Qué? Un momento, un momento, un momento A ver ¿Qué? ¿Qué haces? Porque hay una pirueta extraña A ver A ver, Neb A ver Entonces tú dices que dentro tuyo Hay una casa O sea, que tú eres una casa No una persona, ¿no? Sí Vale, ¿y cómo hablan las casas? A ver, si eres una casa ¿Cómo es que hablas? A ver, venga, explícame Pues que soy una casa que puede hablar ¿Qué pasa? O sea, ¿te hubieras nunca visto un mudo que ha hablado o algo por el estilo? Pues no Pues no A ver, bueno, da igual Vale, a ver Entonces Mira, hazme un favor, mira ¿Suba y arriba? Sí, vale ¡Suba y arriba! ¡Suba y arriba! ¿Que subo y qué? ¿Quieres que me lance? Y salta en mi cuello Pero que no, que te va a hacer mucho daño si hago eso Que no, tonto, venga, tira Pero quieres que me lance encima tuyo Pero que sí que te lo estoy diciendo Que lo hagas, coño Bueno, vale, espérate Yo me quedo aquí esperando Y entonces Una casa dentro de un noob Una casa dentro de un diamante Una casa dentro de una esmeralda De un teléfono Pero dentro de una persona Bueno, no de una persona, no Tiene un noob Bueno, da igual O sea, una casa dentro de un noob O sea, ¿cómo va a haber una casa dentro de una persona? Venga, que me lo cuenten Porque yo no me lo creo A ver, bueno, compañero Tienes chichilla, ¿no? Y tal O sea, por si me queda Suma tuya Que rebote Mira, cuando diga Cuando diga Tienes que saltar, ¿vale? Vale, venga, va Venga Una, dos Y tres No, no, no No puede ser No puede ser Hola, ¿cómo estás, amigo? Espérate, a ver, a ver Un momento, un momento Una cosa que no me juega Si estoy dentro tuyo ¿Por qué estás aquí? Porque yo tengo que estar dentro mío Lógicamente Soy mi propia conciencia Soy una representación gráfica De lo que transcurre por mi cuerpo Para que me puedas comprender más fácilmente Que eres una representación gráfica O sea, ahora realmente Esta no eres tú Ah, para, para, para Que me está haciendo daño a la cabeza Vale, vale A ver, a ver Estamos dentro de un noob O sea, del neb O sea, de ti, ¿no? Sí, yo Vale, o sea, ¿y dónde? En serio Espérate, este es el cinturón, ¿no? Y hemos entrado por... Has entrado por mi colita Eh... ¿En serio? Eh... Sí, más esas cosquillitas Vale, entonces... Yo pensaba que te harías por el culo Vale, vale Vale, o sea La escala está por el culo Vale, a ver, a ver A ver Entonces, supuestamente estamos dentro tuya ¿No? Mira, aquí se ve la tele Eh... Sí, sí, ya veo Entonces, ¿vendes una casa dentro tuya? O sea... Sí, ostras ¿Te vendes a ti mismo? ¿O cómo va esto? O sea, no entiendo nada Mira, 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 mira Mira esto, mira esto Mira esto Es un sitio secreto Mira, mira Tu, du, 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 du Ya... Ya veo, ya veo Pero oye, también puedes entrar por aquí Mira Oh, estoy dentro del reloj Mira, mira, déjame hacerte un tour por mi casa O sea, por mi Vale, vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es la cocina Oh, la cocina, chaval ¿Cómo mola? Oye, estamos, en verdad Estamos como en tu hombro ahora mismo, ¿no? O sea, este es tu hombro izquierdo O sea, estamos aquí ¿No? O sea... Sí, mira, mira Toca con el dedo Toca con el dedo A ver, a ver Eh... Eh... ¡Ay, que se ha unido el techo un poco! Es verdad, tío ¿Para? Qué raro, tío ¿Cómo mola? Vale, vale Tenemos la cocina aquí y tal Eh... Un coco, zanahorias y... Oye, ¿por qué tienes un jalapeño ahí? Eso pica mucho, ¿lo sabías, no? Es que me gustaba picante ¿Cómo que te... ¿En serio te comes eso así, tal cual? Mira, mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh... 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al baño, al baño Pero... Ábrele al baño ¿Qué hace? Ah, coño Que se ha quemado la lengua, tío Ahí, ahí, al lavabo Al lavabo Pero ¿qué hace? No, aquí Ahí no No, pero no te... No te laves la boca en el retrete Para algo está el lavabo O la bañera, incluso Porque hay una tele aquí ¿Cómo acabas de tirar de la cisterna? Ostras ¿Cómo has hecho eso? No lo sé ¿Cómo has hecho eso? What the fuck? Esperate ¿Cómo has tirado... Eh... What? ¿Y por qué? ¿Por qué hay una persiana ahí? Eh... Bueno, da igual Es que no sé ¿Cómo has conseguido tirar de la cisterna? Ostras No tengo ni idea Acá has descubierto algo muy épico Bueno, vale A ver Tenemos por aquí las lavadoras Secadoras, tal Una ducha Vale Perfecto Funciona así Vale Eso no es para ver agua Pero bueno Da igual Vale Cerramos el grifo este Aquí tenemos el lavabo Tendrías que haberte lavado la boca Una bañera está llena y todo O sea Mira, sí Aquí es donde hago mi necesidad Vale Y esto es el hombro derecho, ¿no? Vale ¿Y por qué? ¿Por qué hay una tele aquí? No sé, pregunto ¿Por qué hay una tele aquí en medio de la bañera? Perdón ¿Por qué hay una tele aquí? Pues para ver la tele, ¿no? A alguien no le gusta ver la tele ¿Y una tostadora con una tostada? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿A ti no te gusta comer tostadas Mientras estás en la puñetera bañera? ¿O tengo que hacer tu diluco de la bañera? No, cuando debes estar en la bañera Pues me estoy bañando No, no, es que ya me estoy cansando Es que todo lo que te digo Me lo estás cuestionando O sea Mi trabajo es vender puñeteras casas Vale, vale Vale, imbécil Oye ¿No notas como que está lloviendo o algo así? No sé Noto como hace frío ¿No tienes una estufa o algo así? ¿Un radiador o algo que dé calor, tío? Porque estoy como entumeciendo ¿Sabes? Sí, mira, sube, sube Mira ya Y la cocina, tío Espérate que hay una cosa muy interesante Un momento ¿Por qué hay un ordenador aquí en la cocina Encima del horno? Eso es porque esto ha automatizado ¿Cómo que esto ha automatizado? Pero si ese ordenador tiene más años que tú ¿Pero tú sabes cuántos años tengo yo? Pues no Pero tiene más que tú seguro Tengo siete Pues peor me lo pones Ese ordenador tiene ya como 25 años ¿Qué ordenador? ¿Ese? ¿Ese ordenador? No Estaba muy bien No dirías romper Pero no lo rompas No, no, mira Y la impresora y todo ¿Qué haces? Bueno, a ver Da igual vale la cocina Y todo eso Vale, perfecto Oye Vale, entonces Este es el salón principal Vale, con la tele Mira, ¿escuchas eso? Bum, bum Bum, bum ¿Y esto qué? Bum, bum, bum De mi corazón No sé cuántos Es mi corazón ¿Esto es tu corazón? Oye, espera un momento Que me estoy Que tengo un problema ¿Puedes romperme la radio? Por favor Es que hay un pequeño Rompeme la radio Que está mi canción Vale, ponla ahí Ahí está, perfecto Mi corazón Entonces Esto es el corazón de un noob O sea, es un corazón con tierra ¿No? Sí Si te gusta Vale, vale Oye, y si le doy Espérate, un momento Y si le hago así Pues entonces Estarías participando en un asesinato ¿Así? ¿Y si hago así? No No, para, por favor Para, que me puedo morir Vale, vale, perdona No sabía que iba a pasar eso Oye, ¿y aquí arriba qué hay? A ver Mira, sube, mira, mira Estamos yendo a tu cabeza, ¿no? Ostras, estamos dentro de tu cabeza Como mola Aquí es donde nacen todas las buenas ideas Ya, ya, ya veo Oye, ¿por qué tienes papas aquí en el suelo? Ah, es que me gusta comer papas Mientras estoy durmiendo Eh, ya, entiendo Y vale, aquí para jugar baloncesto y tal Mira, ¿te gusta el poco? Oye, una pregunta ¿Tú en el oído derecho tienes agua o algo así? Porque como tienes una pecera aquí No sé A lo mejor Si te rasca la oreja sale un pescado o algo así ¿El qué? Espérate, te hablo por el otro oído Que si en el oído derecho tienes agua o algo metido Ah, sí, alga, sí Eh, sí A ver, rájate un poco la oreja Que creo que tienes un pescado dentro Pero fíjate, ahí tienes una pecera Rájate la oreja, rájate la ¿Seguro? Sí, 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 sí Hazme caso Tú no me estás así No me estás apeseando Que no, que lo digo en serio Si estamos dentro de ti Esa, esa, esa Ay, 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 ay Ven, lo sabía Mira Y, espérate Y esto de aquí arriba No será tu cerebro, ¿no? Ah, sí, al mismo cerebro Eh, oye, ¿por qué el pescado está volando? Toma, toma, anda Toma, guárdalo A ver, toma Aquí tienes el pescado Vale, entonces Esto de aquí arriba es tu cerebro Pero si es muy pequeño Vale Un momento, un momento Mira, mira, mira Voy a darle un toque A ver si piensas en algo Es muy gracioso Y aquí creo que tienes ¿Qué pasa? Oye, pero aquí tienes un montón de cosas Mira, tienes ¿De qué estábamos hablando? Un papel con caca Un regalo Un ancho O sea, se casa más bonita ¿De qué es esta casa? Estamos en tu casa, compañero ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Y dentro de tu cerebro qué hay? A ver ¡Ay! 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 Espérate 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 Hay tierra, espérate Te limpio el cerebro, ¿vale? Que a lo mejor así piensas mejor Así Vale Ya está A ver, un momento A ver Ahí Y Vale Ahí Vale Ya está Te quito la tierra, compañero ¿Eh? Lo sé O volver ¿Eh? Toma, toma Esto te pertenece Mira, esto estaba en tu cerebro antes Eh Caminar ¿Cómo Se hace? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¡Nep! Hola Caminar A ver Venga, te empujo para abajo A ver Baja, baja ¡Nep! ¡Ay! Baja, baja Por ahí Por las escaleritas Venga, mi niño Baja, baja Ahí, vale Muy bien Muy bien Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahora como más huevo de lo normal? ¡Ajá! Eh ¿Qué te pasa? ¡Ajá! Eh ¿Qué le pasa? Oye, ¿estás bien? ¿Qué hace? Que no, que no ¿Qué estás haciendo? Eh 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 Vale Y Y ahora, ¿qué hago? Se ha quedado más huevo de lo normal Oye, ¿cómo has salido de aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Está calentito No, 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 no Gracias por ver el video.